Voy a dar la palabra a la última intervención de los diputados, dándole la palabra al vicepresidente primero de la comisión, al diputado Germán Martínez, para posteriormente darle la intervención al señor ministro de Defensa. Diputado Martínez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente un agradecimiento en su persona, presidente, a toda la tarea que han realizado los diputados y las diputadas de distintos bloques que integran este cuerpo. No solamente la previa, porque sabemos que por los WhatsApp y por distintos métodos de comunicación interna que estamos teniendo en este tiempo, se pudo trabajar profundamente en la elaboración de las preguntas que recientemente las diez personas que hicieron uso de la palabra pudieron plantear al señor ministro. Así que, felicitaciones señor presidente por la tarea que realizó hasta este momento. Además del agradecimiento a las autoridades de la Cámara en nombre de nuestro presidente Sergio Massa y de todo el personal técnico que ha realizado esta teleconferencia. Valorar profundamente la tarea y el trabajo que está realizando nuestro ministro de Defensa, las cúpulas de las Fuerzas Armadas recientemente designadas y que han arrancado su tarea nada más y nada menos con este enorme desafío que tenemos como nación. Y en ese sentido, quiero valorar la exposición en dos características que habitualmente no suelen venir juntas. Porque por un lado, una exposición integral que nos mostró la totalidad de las tareas que se están realizando, pero por otro lado, también una exposición que tuvo los carácteres de pormenorizado que requiere el tiempo que estamos viviendo. Así que, felicitaciones al ministro Rossi y a todo el equipo que lo está acompañando. Quiero valorar también eso, ¿no? Que hayamos podido, en el día de hoy, integrar también a los equipos de trabajo del Ministerio, tanto de las Fuerzas Armadas como a los funcionarios políticos que realizan esta tarea. Bueno, señor presidente, usted sabe perfectamente que este año nosotros ni siquiera tuvimos reunión constitutiva, sino que hemos constituido la comisión a partir de una resolución del presidente Sergio Massa y usted, yo y todos los que somos integrantes de la mesa directiva, hemos sido designados por otra resolución del presidente Massa. Así que ni siquiera pudimos en algún lugar fijar el criterio, los objetivos que tienen que ver con la tarea que estamos realizando en esta comisión. Y yo quiero recordar una frase de nuestro presidente Alberto Fernández cuando el 10 de diciembre del año pasado dijo, como comandante en jefe, quiero decirles con claridad a nuestras Fuerzas Armadas, tenemos una enorme oportunidad para mirar al futuro y hacer de la política de defensa una verdadera política de Estado, con un consenso amplio de las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nuestra Constitución Nacional. Yo creo, señor presidente, señor ministro, que hoy hemos dado un paso importante en este sentido, en constituir en el ámbito de la Comisión de Defensa un espacio de debate profundo, de búsqueda de consenso, que nos permita seguir dialogando, ¿no? Porque nosotros como diputados, lo mismo pasará en el Senado de la Nación, tenemos que hacer nuestro aporte, pero necesitamos de una interacción permanente, en este caso con el Ministerio de Defensa, para poder alumbrar las mejores políticas que nuestro país necesita para salir adelante. Cierro, solamente invitando a que esta reunión que hoy tuvimos, señor presidente, la podamos transformar en una rutina que permita que funcionarios de distintas áreas que tienen que ver con el Ministerio de Defensa nos puedan ir acompañando y valorar el trabajo en el tiempo, ¿no? Porque hoy hablamos de los puentes aéreos que se ha realizado del Ministerio de Defensa con el caso de Perú o con distintos destinos nacionales, también es porque en algún momento hubo un plan de modernización de los Hércules, que hoy lo tenemos obviamente en marcha y profundizado, y en algún momento hoy estamos hablando del sistema sanidad militar integrado a la red de hospitales públicos de la Argentina, es porque ya hace varios años se viene trabajando con un concepto de red. Si hoy hablamos de tantas tareas de las Fuerzas Armadas tiene que ver con que otros han caminado antes. Así que a nosotros nos toca desde la Cámara de Diputados caminar en este tiempo y ojalá que lo podamos hacer coordinadamente con el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, y con cada uno de sus colaboradores. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, diputado. Gran parte del mérito lo tiene usted.